La alegría y la felicidad presente en este gran concierto de nuestra increíble Luzelito de Ancas ¡Echa! Si ando sola por la calle, si una copita me tomo Si ando sola por la calle, si una copita me tomo ¡Ay, penitas y más penas! ¡Penas por niños ajenos! ¡Ay, penitas y más penas! ¡Penas por niños ajenos! Todo parecía broma, no se sabe enamorarme Todo parecía broma, no se sabe enamorarme ¡Ay, qué cosita tan buena! ¡Mamita, quiero casarme! ¡Ay, qué cosita tan buena! ¡Mamita, quiero casarme! ¡Nos vamos a cajar! ¡Henry del barro! ¡Dailando, casando, bailando, casando! ¡Saque el machete, chotano! ¡La gente de Jaén, se vendí! ¡Que me lleva! La alegría me confunde Y me roba el sentimiento La alegría me confunde Y me roba el sentimiento Pero es a ti solito ¿Quién busca mi sentimiento? Pero es a ti solito ¿Quién busca mi pensamiento? Poco a poco será mejor Dando vueltas se baila bien Cuidadito como una flor En mis brazos hasta morir Poco a poco será mejor Dando vueltas se baila bien Cuidadito como una flor En mis brazos hasta morir Agarra bien Lo que canto yo A mi casa marqué No le gusta el guay Lo que canto yo Cuando yo canto mi guay No se ponen a zapatear Cuando yo canto con mi arpa Le gusta mucho mejor Cuando yo canto con mi arpa Le gusta mucho mejor Le gusta mucho mejor Cuando yo canto con mi arpa Le gusta mucho con mi arpa Y si puedes Dale si puedes Dale si puedes Dale si puedes Yovenito Félix Y si no puedes Y si no james Llámale a tu primo Al compadre Al compadre Al vecino de frente Vamos a hablar Con Carlos Rojas Y Joanina Rodríguez Con Carlos Rojas Y Margarita Boca Negra ¡Ya estoy sin callar!